Juanjo Álvarez Nais, soy Juanjo Álvarez, catedrático de Derecho Internacional en la Universidad del País Vasco. Quisiera, mediante este breve mensaje, mostrar mi agradecimiento y mi reconocimiento a Gesto por la Paz. En una época dura en que la barbarie se imponía en nuestra sociedad, nos mostró el camino de la dignidad, nos humanizó, nos sensibilizó hacia todo lo que eran incumplimientos flagrantes de derechos fundamentales y sobre todo sentó las bases éticas para poder construir un futuro entre todos capaz y capaces de convivir. Muchísimas gracias, nunca deberemos de olvidar lo que sufrimos y la única manera de avanzar hacia el futuro es recordar lo que vivimos. Y Gesto por la Paz supuso, entre muchas cosas, una boya, un asidero ético al que poder aferrarnos. Es que recasco.